Buen día, en Fondo Morelos seguimos trabajando para las empresas y empresarios del Estado de Morelos. Actualmente los invitamos a que accedan a nuestro sitio oficial www.fondomorelos.gov.mx y puedan consultar el Programa Emergente de Reactivación Económica con FOSIR. Es un programa que a la fecha nos ha permitido colocar 84 créditos con un equivalente de 11.3 millones de pesos. Es un crédito de hasta 180 mil pesos que se puede liquidar en tres años con garantía de deudor solidario. Les invitamos a que sigan accediendo a esta bolsa que termina el 31 de octubre de este año 2021. Es importante que se acerquen a nosotros vía electrónica, con nuestro web oficial, con nuestras redes sociales y puedan acceder a este programa que actualmente está vigente. Gracias.